Y en esta parte del programa quiero saludar a Héctor Faúndez, él es abogado, profesor, exdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Muy buena tarde, profesor Faúndez, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Iránia, un placer saludarle a usted y a sus telespectadores. Profesor Faúndez, sabemos que una ley de amnistía es necesaria en Venezuela. Ahora, la pregunta, ¿es posible esa ley? Desde luego la Asamblea Nacional tiene constitucionalmente la facultad de decretar, dice la Constitución, decretar amnistías. Así es como está redactada la Constitución. En todo caso, yo entiendo perfectamente bien que en una circunstancia como esta, en donde hay alrededor de un centenar de presos políticos, de personas que están privadas de su libertad en función de sus ideas, no por un acto cometido, es razonable pensar en una amnistía como una forma de resolver la situación en que esas personas se encuentran. Sin embargo, yo me pregunto si realmente la amnistía es el camino adecuado, es el camino correcto. Entre otras cosas porque una amnistía es una medida de agracia mediante la cual se perdonan hechos constitutivos de un delito. En el caso particular de Venezuela, estamos en presencia de hechos que no configuran delitos, sino que configuran el ejercicio de un derecho, como es la libertad de expresión. O, en el caso de configurar un delito, este no ha sido cometido por las personas que están detenidas o están presas. Adicionalmente, si es que hubiera un delito, ese delito lo han cometido funcionarios que están en el poder, jueces, fiscales, funcionarios públicos, que son los que han amañado procesos judiciales o algo que tiene la apariencia de un proceso judicial sin llegar a serlo, para los efectos de encarcelar a personas por sus ideas políticas. Eso, por supuesto, no amerita una amnistía. Lo que supone es que la Asamblea Nacional simplemente tome nota de este hecho, tome nota de la circunstancia de que hay quienes han sido privados de su libertad mediante una farsa que tiene la apariencia de un proceso legal, mediante un delito cometido por jueces y fiscales, como ha sido confesado recientemente por dos de ellos en este momento en los Estados Unidos, y que refleja que a quienes habría que dictarle en último caso una ley de amnistía sería para esas personas, pero no para quienes están encarcelados en función de sus ideas políticas. Esas personas están secuestradas, esas personas son víctimas de un delito, y esas personas deberían ser puestas en libertad sin más trámite. Ahora, sabemos que eso es lo que tendría que ser, pero no es lo que es. Es decir, tendrían que ser puestas en libertad sin más trámite. Pero eso no ha sido posible. O con una ley dictada por la Asamblea Nacional en la cual constata esa circunstancia, personas que están secuestradas en virtud de un delito cometido por funcionarios públicos y que tienen que ser puestas en libertad. La Asamblea Nacional puede decretar amnistías, pero también tiene la facultad, tiene la competencia para dictar leyes generales. Y por lo tanto podría dictar una ley de estas características. Claro. Ahora, doctor Faúndes, ¿puede dictar una ley? Y evidentemente su capacidad de legislar. ¿Dicta una ley? Pero ayer, por ejemplo, decía Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea saliente, ¿pueden dictar las leyes que quieran en la Asamblea? ¿Habrá que remitirlas a Nicolás Maduro, a la presidencia, para que la firme? ¿Y él puede no estar de acuerdo y puede acudir al Tribunal Supremo? Efectivamente hay algunos recursos que podría encantar el Poder Ejecutivo. Igual que estas cosas, desde luego, el presidente puede negarse a firmar esa ley. En ese caso, basta con que esta sea suscrita por los miembros de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Más complicado sería si se recurre al Tribunal Constitucional y este declara que esa amnistía, o esa ley dictada por la Asamblea, es inconstitucional. Y hay una tercera opción, el hecho de que simplemente se diste la ley de amnistía y el Poder Ejecutivo no la acate, no la cumpla. Eso, por supuesto, que lo coloca de plano, como un Estado delincuente, como un gobierno que está al margen de la Constitución, y por supuesto que allí los caminos ciertamente que tendrán que ser otros. Algunos como los cuales señalaba el presidente de la Asamblea Nacional en el día de ayer. Es decir, doctor Faúndez, el panorama que usted nos dibuja en relación a, digamos, a este punto de la ley de amnistía, que ha sido como básico y ha sido una, digamos, de las promesas que ha hecho esta nueva Asamblea, no es nada fácil. Es decir, aquí va a haber una confrontación de poderes, porque, a ver, puede aprobarse la ley, pueden vetarla, puede ir al tribunal, puede simplemente el Ejecutivo no cumplirla y quedar, como bien usted lo señala, pero lo cierto es que lo que va a haber es una confrontación importante entre los poderes en Venezuela. Sí, pero es importante tener en cuenta también, sea cual sea la ley que dicte la Asamblea Nacional, ya sea que decrete una amnistía a los términos previstos en la Constitución, o que, en la forma como yo sugiero, que simplemente se diste una ley de otras características para los efectos de poner en libertad a estas personas que están secuestradas como producto de un delito cometido por jueces y fiscales y otros funcionarios públicos, incluidos funcionarios que desde Miraflores dieron la orden para su detención y para su condena, que dieron la orden para los efectos de amañar un proceso judicial para fabricar pruebas, etc. Hay que tener en cuenta también que cualquiera que sea el camino que siga la Asamblea Nacional, las leyes que tienen que ser cumplidas por todos los ciudadanos, no hay nadie en un Estado de Derecho que está al margen de la ley, no hay nadie que pueda eximirse de cumplir la ley. Si el Ejecutivo lo hace, si el Presidente Maduro lo hace, obviamente que se está colocando al margen de la Constitución y de la ley. Quiero darle las gracias a Héctor Faúndez por estar con nosotros en vivo y directo desde Venezuela. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Vida. Un placer saludarla. Igual para nosotros tenerla en el programa.